El público de Quito, el público también de la Casa de la Cultura, tiene que estar muy alegre, muy contento de haber llegado a esta tercera edición del Festival Cinefest de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se van a presentar nuevas películas de los distintos países de nuestra América y creo que también va a haber la posibilidad de conversaciones, de foros alrededor de los temas que interesan al cine ecuatoriano. ¿Qué cosas dices tú? Es un incentivo para los creadores para premiar su imaginación, para premiar su profesionalización frente a la cinematografía. Va a haber premios inclusive que los dará el público, el gusto del público, la percepción del público, pero también premios a la mejor película latinoamericana, a la mejor película ecuatoriana y eso que creo que también es un hándicap para las personas que están trabajando, que están laborando en el cine y en los diversos temas que el cine trae consigo. Si ese es el precio, prefiero que sigamos viviendo aquí. Diles que no, diles que tú tienes una madre enferma. ¡Aquí la familia de esta cojura me está pidiendo plata a cambio de que esta mierda no se haga pública! ¡Fuérselo! 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 Desde un festival de cine independiente van a participar más de 18 países de nuestra América. Aquí podemos ver la realidad y la ficción en cada uno de nuestros países y eso creo que va a enriquecer nuestro punto de vista, nuestra cultura y hago una invitación para que todo el público de Quito, todo el público de los alrededores de Quito y del Ecuador puedan venir a presenciar esto que nos atañe a todos.